hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo día de algo de shadowverse que si habréis visto el último vídeo que he subido es el análisis que hicimos en el canal de yoritomo de la mini expansión y pinta bastante curioso lo que tenemos aquí ya veis de que acabo de llegar ni siquiera había hecho la descarga pero así me da tiempo para explicaros un poquito el tema de lo que hemos estudiado hablando esta es la mini expansión que finaliza este ciclo finaliza el ciclo en el cual hemos vivido shadowverse como tal como un juego que se actualizaba constantemente y va a continuar existiendo va a seguir teniendo sus mini eventos y todo demás pero el competitivo y todo lo relacionado con ello va a estar ya encarado a world's beyond que es la secuela de shadowverse en ese sentido shadowverse world beyond ese juego va a adquirir nuevas mecánicas para tener un montón de cosas nuevas y esto pues no se va a transferir estas mecánicas que tenemos actualmente estas cartas que tenemos actualmente ni lo que tenemos acumulado para el nuevo juego pero así aún queda un poquito de tiempo en el cual esto estará actualizado y podremos tener cosas nuevas y esta es la última mini expansión que es la última cosa que se va a añadir que sepamos todos comprendemos que no que ya es lo último que ya no hay más pero siempre cabe una pequeña posibilidad de que recibamos un pequeño extra pero ya os digo no es aquello que digamos de que va a contar como algo que vamos a tener constantemente ni nada por estilo o de que va a haber fechas para ello no este juego ha cumplido con su objetivo hemos estado muchísimos años viviéndolo yo lo pillé nada más había empezado que en la segunda expansión lo pillé yo en dar de se vuelve y ha sido un viaje muy bonito para mí he disfrutado muchísimo conocido a muchísima gente y sobre todo he competido a mí a un nivel bastante alto en que no me llega a clasificar a un top 8 pero ha estado he estado cerca en varias ocasiones y bueno pues vamos a ver qué es lo que nos aporta esta mini expansión para poder seguir disfrutando de esto a esperas de el siguiente juego que nos va a venir detrás de nada y bueno que tenemos aquí tenemos la mini expansión como siempre tenemos sobres gratis y tenemos en este caso una nueva líder que sería esta señorita me encanta la señorita me encantan sus innovaciones me encanta todo de ella la he jugado hasta niveles estúpidos en el mitado porque es bastante estúpido juega esta carta la verdad es su mecánica es muy 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 molesta para todo el mundo y bueno aquí está este concepto ya os digo es una carta interesante es un líder muy bonito lo que me hace tristeza es de que no vamos a verla pasar al siguiente lado pero no pasa nada vamos ahora a abrir los sobres que ya os digo tenemos aquí en el baúl detrás de mi cara ahí tenéis el baúl y tenemos cinco sobres que esto es lo que siempre recibimos aparte de que tenemos aquí un montón de avatares y la promoción aquí especial más tres que esto sería lo de gran peace básicamente que que lo juez ya está y ya veis incluso fue por el grupo b por lo que no tenía muchas mucho interés en ello estoy un poquito descansando de shadowverse en general porque el trabajo no me deja vivir pero ya cuando venga world's beyond me va a pillar justo al final de un periodo muy duro de mí de de planificación laboral y de las movidas que tenemos en el curro pero después espero tener tiempo para poder disfrutar del nuevo juego así que vamos allá con las nuevas cartas que son una de mi expansión no demasiado potente pero también no hay demás no hay cosas que digamos de no sirven absolutamente para nada bueno algunas sí que hay que demonios sí que las hay pero en el análisis que subimos lo tenéis tanto en mi canal como el de yuritomo que es donde originalmente hicimos el directo podéis tener ahí nuestro análisis que después puede acertar más puede acertar menos ya sabéis de que a veces nos equivocamos y no pasa nada pero para eso son los análisis hacemos theory crafting y vamos allá primero vamos con el sobre gratis y después vamos a gastar todo lo que tenemos porque no hay más y mira me ha tocado la primera relay relay es una carta que no está mal en verdad a ver no no hay que pensar en ella como se jugaba anteriormente anteriormente era rompiendo árboles entraba en la mesa y entraba en la mesa con mucho ataque ahora eso es un preludio por lo tanto con la materialización no gana el ataque y qué es lo que para que la queremos bueno la tenemos para que con su atajo estamos curándonos y poniendo esencias del planeta que es para el rito de tierra a medida que vas rompiendo rito de tierra se acumula 7 entonces ella entra en el tablero y siempre que la posibilidad de que tú desde la mano te gastes 7 pps y la tengas ahí y pueda pegar el x que es la cantidad de reservas que ha roto que va a ser mínimo más 7 así que ya sería eso un bueno mínimo más 7 si ella entrara en el juego tú lo puedes jugar incluso habiendo roto sólo uno y tendría un más uno pero en ese sentido es eso esta carta pues es un finisher que ayuda a mantenerte un poquito vivo por la curación esta que no está nada mal curarte de uno y poner un amuleto en la mesa es muy potente pero en general es eso es un apoyo para este arquetipo y es un apoyo que no está mal del todo las voces ya os digo no vamos a analizarlas porque todas las cartas estas son conocidas lo único si me toca la legendaria neutral que a mí me parece que es malísima pero tendrá voces y quiero escucharlas es la carta de despedida de los de los enemigos a ver si a ver si es cierto que tiene cosas interesantes aquí como ya sabéis esto es una mini expansión no vamos a parar en que no sean doradas o legendarias aquí tenemos una de las nuevas a mí personalmente no me gusta esta carta pero hay que comprender que tiene su utilidad porque a la hora de conseguir robots de producción para poder estampar cosas que son medio potentes pues tienen más tres más dos o sea son tres tres entonces no está mal es como si estuvieran evolucionados pero sin evolucionarlos y te ayuda un poquito al mazo de este negro amante que de máquinas ahora negro amante tiene dos opciones muy claras para ir al competitivo y hay una tercera que está ahí que a puntito se puede llegar a pensar en ella pero normalmente estamos pensando en las otras dos que son las potentes y una de ellas es máquinas que máquinas es molestar al rival para que él no pueda ganar y al final ganas tú a ver no sé yo si ésta puede llegar a sustituir a alguien porque el mazo está completo y habría que quitar algo para incorporarla ella y tiene un coste 5 pues a mí me preocupa de que se quede sin ver el juego pero ahí está la que recordar es de que es una salvaje en su día era estupidísima llenaba la mesa muy fácil muy barato al principio de la partida y te aportaba un montonazo de muertos de muertos máquina o encima que era muy pero que muy buena y bueno ahora a ver la la versatilidad que tiene en ese marco esta por ejemplo es una de las mejores cartas que hemos visto en esta mini expansión la ángel de los regalos a mí personalmente el mazo que hay ahora mismo de clerical de amuletos no soy muy fan de él pero hay que comprender que sí es es un mazo que gana y esta señorita pues acelera mucho el proceso porque es un 1-1 como embestida y roba vida por tanto te mantiene un poquito vido vivo te puede llegar a parar algún bicho de estos que tiene poca defensa de digamos de imperial por ejemplo que va a ir con el tema de poner muchos 200 vientos en la mesa y ya tienes un árbol que entra cuando ella muere así que todos son beneficios en esta señorita y un coste 1-1 en clerical siempre es agradecer que aún encima tiene tres habilidades es una carta bestial y seguramente pues mejore en las condiciones del mazo de clerical que no son malas vamos ahora con lo siguiente hablando de cartas que a lo mejor así que no son tan buenas la fortaleza conquistadora no miréis esta carta como su coste 7 porque creo que nadie la va a jugar por coste 7 a lo mejor sí por el hecho de que vomitas la mano constantemente con imperial y quieres recuperar la mano porque estás robando y tal y cual pero yo creo que no y lo creo que lo creo que lo importante va a ser esto del atajo 1 pone invocas un robo de producción y evoluciona una evolución de coste 1 que es un bicho 3-3 que impacta y no desaparece al final del turno o sea quedan 3-3 ahí a lo mejor un poco herido pero da igual es un activador de bailarinas un activador de varias cosas que seguramente pues sólo por el atajo esta carta ve a juego pero no opinéis si esta carta por su coste 7 a no ser que estés jugando en toma 2 que entonces sí en tomados es potente pero claro estamos en tomados tomados y estás con imperial o tienes robo o estás jodido y está puesto para ayudar en el sentido así me toca alguna legendaria porque el ratio ha estado bien de doradas pero no tuviendo legendarias hay algunas de las legendarias de esta mini expansión que están bastante bien yo diría qué tres posiblemente son las mejores dos seguro una tercera pues ahí estaría y claro una depende del tema de si se juega un mazo concreto de negromante por aquí no pues nos vemos doradita en los primeros fiel vamos a ver en los consiguientes casi lo voy a saltar yo tengo ese tic bueno sí claro los sobres que he ido abriendo anteriormente pues sí iba haciendo así otra vez tú muy bien no me interesas drache y caguero son las dos legendarias por si por si no llegan a salir ahora lo digo antes de que se me olvide ah qué bonitas cartas como si no la tuviera animado ya varias veces joder el playset completo de esta o sea me ha tocado dos veces la fortaleza y tres veces la sumadora y bueno primera legendaria de la mini expansión y animada es vincent vincent lo recordáis con con pequeño espanto por el tema del miser original que era de con amuletos te conseguías las balas de miser y después reventabas con eso este ahora funciona muy diferente porque con eso lo que hacía era que cada vez que tirabas tres balas hacían daño y un daño bastante potente aparte silenciaba todo el mundo etcétera etcétera ahora vincent hace otra cosa distinta te sigue poniendo las palabras estabilizadoras pero la esto ha cambiado drásticamente coste 5 carga mágica y todos los combatientes pierden las todas las habilidades o sea es un silencio que puede llegar a costar cero vale ya depende de carga mágica así que no no sería lo más importante lo importante de verdad sería el tema de que su evolución nos pone una pasiva al líder que eso sí que viene muy bien porque cada vez que juegas cartas de carga mágica cada vez que hagas un múltiplo de tres haces daño a todos los enemigos líder y combatientes así que en ese sentido está este hechizo no está mal porque es otro hechizo más que va a descontar coste 5 con carga mágica es prácticamente muy sencillo sacarlo por coste cero y vas a conseguir 14 fuentes de daño a ver es complicado que esta la de la tercera vez que juegas un hechizo con carga mágica o algo con carga mágica la puedes llegar a activar porque él depende de que se ha evolucionado o sea yendo primero a turno 5 yendo segundo a turno 4 y siendo un mazo de carga mágica no es frecuente que no hagas cargas mágicas antes así que o al menos que no lo hagas intenta sacar partido rápidamente porque si tienes una carta de carga mágica que la puedes jugar en early porque la has bajado mucho tirando perspicacias y cosas así lo normal es que la juegues aunque esté no que avincen pues seguramente pensemos en primero lo tiro y después ya hago la ametralladora esa pero claro no es difícil pero hay que considerar que este a lo mejor no se puede utilizar y tratando de ser un mazo de carga mágica esos mazos pueden llegar a ganar ahora mismo hay mazos como ya he dicho el emiser que pueden llegar a ganar la partida entonces darle un extra de daño estaría bastante bien pero yo considero de que el depender de que esta carta evolucione costando 4 te consume un turno completo y eso a lo mejor no te lo puedes permitir esa es mi mayor duda en la carta en sí misma las habilidades son muy buenas sinérgicas completamente con tu condición de victoria simplemente facilita esa condición de victoria pero el problema es el momento en el que lo tiraste si te compromete o no toda la partida y quedará por ver la verdad no sé si runico va a crecer por esto en la facción de carga mágicas pero aquí tienen soporte para ello y bueno lo tenemos aquí animado al señor creo que nunca tuve el animado el original pero aquí me ha tocado el animado a ver si es cierto y me tocan más cartas legendarias hablando de legendarias nahato a ver esta nahato es muy diferente a la original muy diferente la original ella era alguien que evolucionaba automáticamente jugando 6 y te daba el hechizo y todo lo demás esta es al revés o sea esta te da el hechizo y dependiendo del número de evoluciones el hechizo baja su coste aparte la invocación de bichos en el lado del oponente también depende de las evoluciones que tengas previas que es x donde x es la mitad de las evoluciones que has hecho o sea tienes que tener chorrocientas evoluciones para sacarle un partido de verdad a nahato que esa es la complicación porque tienes que invocar a los bichos en el lado del tablero del rival y esos bichos ahora en lugar de hacer ponerte un bicho a ti cuando mueren te curan y cuando mueren bichos del rival que esa es la habilidad de nahato la nueva la verdadera habilidad que diría yo que es puede ser importante a la hora de ser incorporada en imperial es de que cada vez que mueren bichos del rival esos hacen daño a la cara el tema es que ya no tiene un nuke no hace un nuke ese que tendrías que tú con el hechizo ella evoluciona automáticamente matarías a otro más de los bichos del rival y el quinto bicho porque tú estamos hablando de que llenarás la mesa del rival el quinto bicho quedaría vivo a no ser que tengas otra fuente más para poder matarle si lo haces tienes muchísimo daño porque son dos de daño por cada bicho que muere que eso es diez de daño matemáticas, sniper, muy bien y ya estaríamos hablando de que podemos hacer un boteca al turno diez pero claro, quien demonios llega al turno diez con la locura que hay ahora mismo ahí está el problema pero en ese sentido no está mal tú puedes hacer esa anahato, limpias la mesa pero claro, está siempre esa última opción que es que no limpias toda la mesa es muy difícil que puedas limpiar toda la mesa a no ser que tengas otro bicho más que pueda hacer ese daño y matar al último de ellos y bueno, como detallito, el tema de que los nuevos combatientes estos que le pones al rival no pueden atacar a anahato o sea, son dos dos que cuando mueren te curan al rival o sea, tú se lo pones al rival y ellos cuando mueren te curan a ti y en general pues sí, pueden ignorar por el dedo de guardia pero no pueden atacar a anahato así que esto es como un poquito para ti otro poquito para mí pero lo de la curación no está mal en ese sentido y en general es una carta curiosa no creo yo que sería que utilizar al 100% porque ahora mismo Imperial no depende de estas cosas para poder ganar pero ahí tengo lo presente porque, a ver, yo sí que en Natura Imperial me parece que es mejor, sinceramente otra vez tú ya tengo cuatro copias tuyas, cabrona mira que hay doradas que me gustaría conseguir como el angelito y me ha tocado cuatro veces esa señora no puede haber una apertura de sobre sin sal, ¿verdad? Tetra Tetra, y esta es la ilustración esta es una ilustración especial sí, esta es la ilustración especial de Tetra ah, pues mira pues tenemos a Tetra con la ilustración especial vamos a conseguir avatar a no ser que a la tuve antes, que no me acuerdo no estoy jugando runico actualmente así que no lo sé ha sido cierta vale, está cargando pues no tenemos aquí a Vincent y a Nahato que... esto me está extrañando porque esto podría ser un indicativo que no tuve nunca sacados de sobre estos dos y los he jugado a los dos o sea, he jugado en los mazos donde tenía tres copias de estos hostia es única muy mala suerte en esa expansión me indican muchos villales de los unidos venga, que me toque lo en legendaria nueva aunque sea por el meme no creo que lo vaya a jugar nunca pero quiero escuchar las voces si no, pues mira me la crafteo que delante que demonios tengo viales para hacerme todos los mazos de una expansión que no va a salir el último svo del shadowverse original de este shadowverse no voy a poder participar pero sí que estaré presente para poder hacer el casteo eso no os preocupéis a no ser que venga con algo más que cansancio del trabajo porque voy a estar muchos días sin pisar mi casa a no ser que pase eso el castillo lo tendréis el problema es jugar yo que mejoraba eso de que no no estaría en condiciones de poder jugar voy a llegar tan cansado y sin haber jugado nada los días previos que no merece la pena no merece la pena perder tiempo y neuronas en ello y mirar Selena que es la señorita que hace el mazo de clerical algo letal ahora mismo el mazo de de amuletos animada y parpadea ni más ni menos esto es top esto es top en el juego preocupación al ver que ella parpadea ninguno de los otros tres parpadea así que se le están secando los ojos diciendo Selena tú no eres una controladora del tiempo porque tú parpadeas y nosotros no y tienen los ojos ya de plastilina pero bueno esta señora es la que está haciendo que con los amuletos se pueda ganar tiene muchísimo daño puede hacer estupideces muy potentes gracias a su hechizo la combustión condenadora es brutal después es un amuleto aliado con lo que puedes romper los árboles que los rompes y aunque no tengas otro árbol para tirárselo encima sigues rompiendo un amuleto y reflejas y reflejas y reflejas 4 puntos de ello a un enemigo al azar al final de tu turno si 10 o más amuletos aliados han sido destruidos durante esta partida haces 4 líderes enemigos esto es lo que de verdad mata porque haces el OTK a través de esto haces varias balas de estas en un mismo turno y al final eso todo revienta y el pío no puede protegerse de ello así que esta es muy buena y pues si quieres jugar esta es una muy buena opción sobre todo para enfrentaros a mazos en los que tienen que ellos interactuar mucho con la mesa tú no le presentas esa no va a poder matarlos a no ser que gaste el recurso sin poder matarlos si es que los tiene porque a lo mejor no está en una clase donde los tenga y esto pues viene muy perco muy bien pues me han tocado ya dos legendarias animadas no está nada mal a ver el rato de legendarias ha estado bastante bien por ahora tampoco la tuve a ella no aquí creo que algo no está bien a ver vale que ella no era mi carta de clerical preferida de todas las expansiones a ver en la expansión donde eran los vaqueros no es una expansión que a mí me gustara demasiado la verdad ya que es la última expansión o la última mini expansión hubiera estado curioso que hubieran dado la legendaria de los mendigos como regalo ya tengo ganas de saber cómo va a ser la forma de adquirir las cosas que nos representan en este juego en el siguiente porque como va a haber avatar va a haber lobby donde habrá minijuegos y cosas así igual que en el en el de peleas que hay un lobby yo creo que va a ser temas cosméticos lo que tendremos porque no los líderes ya creo que sería mucho pedir de que nos los dieran a ver estaría de puta madre que nos los dieran pero yo creo que no va a pasar y en general es eso yo creo que va a ser un juego muy bueno ya estará encarado con una visión a la extranjera no solamente a la isla de Japón a ver a competitivo me parece que no que no lo tiene nada visto de cara de extranjero pero a ver si van despertando en ese sentido estaría bastante bien porque le daría una vida interesante lo que sí será una una visión muy refrescante del juego y tengo muchas ganas de poder jugarlo a ver si me engancha tanto como me engancho este juego supongo que sí porque tendrá la misma esencia pero a ver si de verdad es aquello que a mí me haga vibrar porque este juego me ha despertado pasiones todos los años que lo he jugado lo he jugado al mayor nivel que he jugado y a juegos a ver he jugado en clasificatorias en el en el League of Legends he jugado una burrada de ellas podéis ir a a OPGG creo que se llama la web y ver que yo llevo desde la Season 1 jugando aunque solo parece reflejada en la Season 2 por alguna razón otra vez tú fortaleza ya tengo tres copias tuyas y he jugado 800 ranked pero nunca me he tomado tan serio como este juego y bueno tenemos aquí a Valdain que es el Valdain el tercer Valdain por así decirlo porque es una versión rarida de él ahora mismo Dracónico tiene otros intereses la verdad así que ahí lo está es feliz consigo mismo pero ya os digo lo de competir hostia que bonita esta es la dica esta no sé si es una ilustración especial a ver la tetra anterior o ya la tenía o no era una ilustración especial porque no me salía ningún extra pero esta no recuerdo que me haya tocado y bueno la dica la dica es uno de los mazos ahora mismo de forestal que hacen ganar con forestal creo que ahora mismo no está top 3 porque no porque hay otras cosas muy salvajes ahí arriba pero la dica es un concepto interesante y con las adquisiciones que ha tenido ahora mismo forestal a lo mejor la dica no es lo más potenciado porque no lo es ha potenciado la otra versión que es la de castele pero la dica no está nada mal y es un mazo muy interesante y a ver esta sí era una la dica especial mira tú muy bonita el el avatar ese es precioso y la funda es espectacular muy muy bonita si sois fans de la dica esto es una joya estoy fijaros cuántas horas he fallado el gozo ahora mismo en valencia estamos con un calor que llevar el uniforme es es jodido pero esta es nueva esta es de la mini expansión nos va a importar lo dudo mucho porque es mecánica como de bajabut pero ni por asumo hacerlo de bajabut si molestas al rival un montonazo sobre todo porque el tren exile a todos los combatientes enemigos y cosas así pero no me interesa demasiado la verdad es como raro dejémoslo así hostia ah vale vale por un momento por un momento he visto los volumétricos del OBS estoy escuchando ruidos ahí de que están con obras en el edificio y decía voy a ver si se escucha pero por un momento no he visto que se movía la del micrófono y decía he estado media hora hablando sin el micrófono conectado vale y además es este porque claro puedes saltar el de los cascos puedes saltar un micrófono inexistente OBS que a veces tiene sus movidas me he preocupado por un momento que me mira ya tengo adrenalina para continuar pero bueno esta es una carta que no la valoramos mucho en el análisis y creo que tampoco se va a ver mucho aunque ahora su coste inicial que es coste 5 le puede dar alguna cosa de interés para ser jugada desde la mano pero no sé a lo mejor por el tema de que tiene preludio y última voluntad que te da la penalización definitiva que es el hechizo este y se le puede sacar partido por lo de introducir a un tío joderle la mano al rival esto para el mazo de control de dimensional pues si se juega el mazo de control debería estar pero por nada más la verdad vamos allá pero bueno esa carta siempre fue un pelín memética solo había un combo que era porque otra carta era muy salvaje necesitabas un bicharraco muy gordo para jugarlo y poco más seca y esta es la seca nueva esta es la mini expansión y esta es una legendaria muy buena no es a mi parecer la mejor de la mini expansión porque creo que hay dos por encima de ella pero diría que esta es la tercera de ese grupo de legendarias buenas y es un soporte claramente para para la mecánica de castel o si queremos incluso híbridos de forestal porque va a través de las evoluciones en lugar de las cartas que han salido del tablero tanto ella para darte el hechizo como el propio hechizo el hechizo depende del número de evoluciones pero claro tu tirar el hechizo hace que ella evolucione no me equivoco tu tirarla a ella si hay alguien en la mesa evolucionado ella evoluciona es como la bailarina así que tenemos evoluciones gratuitas con ella eso viene muy poco muy bien sobre todo si acumulamos varias de esas pues hacemos una mega ultra seca y reventamos a alguien así que no está mal no está mal además esta señorita es una favorita de la comunidad es muy muy buen un personaje muy querido y esperar que salga otra vez en Shadowverse World Beyond sin duda aquí hay personajes que claramente lo vamos a ver en Shadowverse World Beyond Mono por ejemplo si no sale es un insulto contra la naturaleza entonces seca es un personaje que se ha quedado en el corazón de los jugadores y ahora la tenemos en la última mini expansión que seguramente tenga algo de impacto eso no lo dudéis Atom Atom A ver esta carta yo no he jugado su mazo pero sé que puede hacer cositas muy interesantes porque 7 daño al líder está muy interesante siempre depende de la negromancia para recuperar 4 pp y evolucionar y tal y cual pero en verdad es un finisher básicamente si tienes el tema de la negromancia pues entonces puedes hacer dos de ellas y pega 14 que eso siempre viene bien la vida es 20 de quitas 14 es bastante más fácil llegar al resto con otras fuentes de daño y esto es negromancia al cabo que si usas negromancia pues tienes también otras cosas que usas negromancia la verdad porque esto es si el valor de poderes de negromancia activados durante la partida es 20 hay cartas que consumen mucha negromancia así que no os preocupéis que se puede utilizar y es bonita la verdad la carta me ha venido el lipo ahora que más me puede pasar entre que tengo los dolores del cuello que hoy ha sido un día de tener calor como un enfermo y ahora el lipo este no sé que venga a cierre punk que podamos cambiarnos los cuerpos y otra vez Nahato parece que la señorita que tiene mucho fanart Nahato tiene mucho fanart y bueno y alguno que alguno que a lo mejor no lo miréis en el salón como vuestros padres pero es un personaje también muy querido a ver es como Barbados o como Filene los personajes que tienen fanart a punta pala y podría decir no es que son waifus y porque son waifus van a tener fanart no señor hay señoritas aquí que no tienen fanart y hay señoritos que tienen mucho fanart pero donde yo digo mucho es mucho fanart así que y también de lo de no verlo con la familia comprender pues sí aquí las cartas que me han tocado es porque no me tocaron en su día lo de conseguir los avatares porque por ejemplo el maquinista sí que me había tocado en su día como tal no me salió el avatar básicamente para que veáis en la expansión de los vaqueros cuántas legendarias no me tocaron Aenea creo que tengo todas las copias de esta señorita porque he jugado su mazo o lo he intentado es un mazo más complejo de lo que parece no no menosprecidís la dificultad de un mazo como el de Aenea que es un mazo de control de organizar bien huecos en la mesa tienes que matar bichos tuyos a un ritmo concreto y después calcular bien para hacerle el daño final o sea cuidadito porque no es fácil jugar el mazo de máquina Aenea otro personaje también muy querido por la comunidad en verdad de las máquinas de la expansión de historia de las máquinas eso ha quedado muchísimo en la comunidad de quererlos lo de los vaqueros no ha impactado tanto pero bueno lo de las máquinas a todo el mundo nos gustó la historia estuvo muy bien escrita todo sigue dicho y de las vaqueros a mí no me interesó la verdad prácticamente nada otra ladica otra ladica vale pues ahora tengo el playset completo porque a la ladica original a la ladica esta también la tenía así que a lo mejor tienes que aprender a jugar al mazo de ladica no soy fan de no soy fan de forestal lo sabéis muy bien aquellos que me habéis seguido a lo largo de los años mi forestal ni imperial han sido mi bueno y dimensional tampoco dimensional al final le conseguí cariño porque hubieron expansiones donde se jugaba formas de jugar que a mí me han gustado siempre pero que sepáis eso de que no está mal no lo sé pero bueno la apertura esta no está yendo a nada me gustaría que me tocaran más cosas nuevas porque todo lo más ya lo tengo pero más que nada por el tema de obtener los avatares y la carta legendaria del neutral por saber que es el avatar porque será un avatar por cada uno de los malos será un avatar generalizado lo dudo mucho porque no caben todas las caras ahí y si no te toca pues no tienes eso no tienes el avatar aunque sea por añadirle a la colección si tengo páginas y páginas y páginas de ello y siempre uso a Elana porque es mi personaje preferido tú no salgas más capulla tú no salgas más ya salí demasiadas veces fuera caca y no me ha tocado Drache por ejemplo que no sé si en su día me tocó en Dracónico prácticamente todos los mazos me los he hecho yo con viales con mazos caros los cabrones porque tienes legendarias por todos los lados los mazos dracónicos normalmente siempre han sido de los más caros cabrón los mazos baratos han sido imperial rúnico con imperial y rúnico te ponías una o dos legendarias y después yo funcionaba solo en los momentos baratos obviamente después hubieron momentos que no eran baratos pero ha habido esa oportunidad en Dracónico directamente nunca ha habido esa oportunidad siempre ha sido caro la clase siempre ha tenido cosas caras que no te vas a tocar el hechizo de brillas con mono a ver si un world beyond que como se van a unificar en el en el siguiente shadow verse en world beyond se unifican ningromantic forestal y vampirico pues no sé cómo implementará eso porque ahora será nemesis si no me equivoco no no me acuerdo exactamente cuál es el nombre porque eso está en el shadow verse vuelve en el juego de cartas físicos ahí está unificada ya y se va a transmitir al world beyond seguramente para que los jugadores del juego de cartas físico pues con sus nuevas expansiones del juego pues tengan esa correlación y eso tendrá impacto claramente en el anime que es un medio de publicidad pero claro iba encarado al juego de la switch que no es este y ya había una diferencia de jugadores ya por ejemplo no podía seguir el 100% de lo que había en el anime con este juego tú tenías que ir al de la switch también era el público objetivo gente más más jovencita no tan encarada a jugadores competitivos como es este que es un juego muy competitivo y pues básicamente eso a ver ahora con el world beyond cuál es el impacto real que tiene sobre la comunidad todo esto y último juego sobre seguiré abriendo más sobres a lo largo del tiempo porque yo seguiré jugando a este juego obviamente desde en cuando lo abriré y volveré a revivir los viejos tiempos mirar a ver qué eventos hay aunque sea lograrme diariamente y quién sabe a lo mejor echarme algunas partidas ahí en ranked a ver quién queda digo la comunidad de jugadores claramente se moverá al world beyond la inmensa la inmensa mayor parte de ellos pero algunos se quedan por aquí y siempre siempre habrá algún rival hasta que directamente ya no haya nadie y diga ACGames pues tenemos aquí un ordenador patata solo para dos jugadores es un ordenador encendido que mala pero esto es lo que hay con los juegos online hacia cabo tienen su ciclo de vida y por lo menos con este tenemos la suerte de que sabemos de que tiene un descendiente sobre el cual darle su legado ese legado va a ser bueno o malo está por ver y aquí estaremos para poder vivirlo y con esto dicho tercera la década de la apertura de hoy o sea tengo cuatro ya y no me ha tocado la legendaria cabrones pues nada me la voy a fabricar que demonios vamos a fabricarla aunque sea no ahí no hay snippet ahí no hay aquí cartas cartas modo creación es un hechizo es neutral el legendario y cuesta una maldita burrada es la única que no tengo aquí la tenéis no tiene voces no tiene voces pues mira te animo solo solo porque me has jodido que cabrones son que cabrones son buena aquí lo tenéis este es el hechizo nuevo a mi me parece un poco patata en ilimitado seguro que tiene algún combo estúpido ahora que han liberado muchísimas cartas de ilimitado que estaban limitadas pues se va a volver más estúpido más rápido todavía por lo tanto hasta su coste 4 siendo un ilimitado cuesta 4 esta carta puede que sea mucho coste ahí lo dejo ahora mismo hay otecas de coste 3 así que bueno esto es todo lo que hemos podido ver el día de hoy de Shadowverse ha sido un viaje muy bonito me ha encantado pasarlo con vosotros y que sepáis de que en la siguiente estación ahí me tendréis hasta luego hasta otra Shadowverse 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 Shadowverse